Ya está en tierra Paisa el Sporting Cristal de Perú para afrontar su segundo partido por Copa Libertadores ante el Atlético Nacional. Los incas vienen motivados ya que lideran el torneo peruano en el que vencieron en la última fecha Alianza 4 por 2. La consigna en Medellín es ganar. Venimos con intenciones de alcanzar la victoria, sabemos la magnitud del partido, pero entendemos que tenemos capacidades como para hacer un buen partido y acceder a lo que buscamos. En el primer encuentro por la Libertadores empató de local ante Peñarol 1x1, por tal razón la obligación de sumar en el denominado Grupo de la Muerte. Los cuatro equipos de locales son muy fuertes, hemos visto que por ahí Nacional al ganar de visita se hace mucho más complicado, entonces vamos con esa consigna nosotros también de tratar de ganar de visita. Promete ser un encuentro vibrante de dos equipos de jerarquía. El duelo será el martes a las 7.45 en el Atanasio Girardot. ¡Gracias!